Hola, hola mi gente, bienvenidos sean todos nuevamente a mi canal Cocinando con Sabor a Campo. En el día de hoy te tengo algo sumamente diferente. Tengo por aquí una decoración de comedor para ese día tan especial, ¿verdad? Día de los enamorados o día de amistad, hasta para usted mismo, no importa. Y decidí compartirle mi decoración para ese día por aquí, por mi canal de YouTube, para que usted también sea inspirada y también ponga su comedor. No tiene que ser igual, pero ¿verdad? Siempre uno es inspirado por otras personas y le puede quitar, le puede poner. Y anyways, uno coge ideas de todo el mundo. Y quiero ponerlo bonito, chicas, porque por ahí lo que se está asomando son unos ricos platos exóticos para ese día. Así que si te gusta el marisco, no te lo puedes perder. Yo, por lo general, me gustan uno que otro marisco. No me gustan todos, pero como quiera los preparo. Bueno, por aquí tengo lo que son unos playmats. Voy a voltear esta manita por aquí. Vamos a empezar por los playmats. Vamos a poner los playmats en el comedor. Vamos a ponerlo de esta manera. Estos playmats son de la tienda de HomeGoods. Estos platitos están preciosos en Rose. Ay, Dios mío, es que son. Están lindos, lindos, lindos. Son de la tienda de Hobby Lobby. Y vamos a poner ahora lo que es el plato blanco, que lo tengo por aquí. Vamos a poner lo que es el plato blanco. Encimita. Y le vamos a poner este de burbujitas. Encima también. Y entonces voy a compartirle a ustedes las servilletas que voy a estar poniéndole encima del plato blanco. Y miren, son estas florecitas. Qué preciosidad. Es de la tienda de Hobby Lobby. Ahí está. Súper baratito, $2.49 salió. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger la servilleta. Ya yo la tenía previamente, ¿verdad? Eh, puesta dentro de la soltijita porque quería ver cómo se ve. Y lo que voy a hacer es que lo voy a llevar hacia la mitad. ¿Ok? Y lo voy a doblar en la parte de atrás. Y lo voy a poner por aquí. Para que no se vea, ¿verdad? No la quiero que se vea muy larga. Porque el platito que le voy a poner es este que está aquí. ¿Dónde está la servilletita? Con Windex. Ya lo limpie, pero siempre hay una pajita que otra que le cae. Y entonces, ok. Ya lo puse así a mitad. ¿Ves? Lo doblé a la mitad. Para que no se vea así muy larga y quepa bien bonito. ¡Uuuh! ¡Oh my God! ¡Qué bello! Lo voy a, creo que lo voy a mover un poquito. Vamos a ver. Para el centro. Vamos a ver un poquito así. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bello! Y vamos entonces a hacer todos los demás. Para que ustedes vean. ¿Cómo va a quedar? ¡Ah! ¡Gracias! 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 Vamos entonces a colocar, oh my god, qué lindo, la florcita con la servilletita dentro del platito, ¿ok? Vamos a acomodar todito, esto por aquí, esto por acá, y este que está aquí atrás, ¿ok? Vamos ahora a poner lo que es una bandeja en el medio, bueno ahí, vamos a dar un poquito lo que es, los platitos hacia afuera, para que el vela, no tenga juego, no toque los manteles, ahí va, y vamos a poner esto por aquí, y les voy a compartir un florero, que estuve arreglando en estos días, y lo voy a posicionar aquí en el centro del comedor. Y aquí les muestro, este es el arreglo que estuve en estos días, ¿verdad? Decorando esta base, y es súper bello, bello, bello. Bueno, es bien glam, elegantísimo y perfecto para ese día especial de enamorados. Miren qué cosa linda, espectacular. Mi decoración es rosa con oro en la sala y en el comedor también. O sea, vamos entonces a ponerlo por aquí. Bueno, mi gente, miren qué preciosura. Esas flores, esos girasoles en rosa, le cayó como anillo al dedo a la decoración del comedor. Así que estamos ready para esos platos exóticos. Miren esa combinación, qué lindo. Espero que haya sido inspirada. Y si es así, regálame un dedito para arriba para compartirle muchísimos arreglos florales, como también, ¿verdad? Cómo decorar nuestro comedor. Me encanta. Espero que te haya gustado y hasta el próximo videíto. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Amén.